Para aquellos que soliciten asilo político, hacemos contacto con la abogada de inmigración, Laura Jiménez. Gracias por estar con nosotros en el Meganews. ¿Cuál es su lectura sobre este tema, abogada? Buenas tardes, Alejandro. Gracias por invitarme. Mi lectura sobre el tema es que ha sido una gran victoria, Alejandro. Ha sido un gran esfuerzo el que ha hecho el gobierno en este sentido, ya que ha sido bloqueado en varias ocasiones. Y en realidad el gobierno lo que ha estado tratando es de proteger los derechos de todos aquellos inmigrantes que vienen buscando protección. Y que en lugar de protección, lo que recibían era más violencia esperando en México, siendo atacados, violentados, violados, asaltados. Muchos fueron raptados, etc. Abogada, esta decisión y la realidad. Las caravanas que estamos viendo llegar o intentar llegar a los Estados Unidos, incluso la última, de venezolanos, en su mayoría, más de 3.000. Pero no es la única, hay muchas, hay varias. Y siguen tratando de llegar cubanos, venezolanos, colombianos. ¿Esto cómo va a poner la situación migratoria y sobre todo el trabajo de los fiscales? Porque hay mucho retraso en lo que es la solicitud de asilo para muchos que tienen 2, 5, 7 años esperando una respuesta. Efectivamente. Mira, Alejandro, yo pienso que lo más importante de todo es que esta decisión salió apenas hoy. Y lo que debemos es, inteligentemente, esperar orientaciones, instrucciones y cómo se va a proceder con los casos de aquellas personas que están arribando a Estados Unidos. Es importante, Alejandro, que se sepa que el título 42 todavía está vigente. Independientemente de que ha sido una gran victoria eliminar el programa de protección al inmigrante, todavía existen muchas restricciones para entrar a la frontera. Yo aconsejo a todas aquellas personas que se informen bien, a aquellas personas que tuvieron una orden de deportación en ausencia bajo el MPP, que contacten un abogado para ver de qué forma se puede salvar ese caso y se puede proceder a reabrir. Ya que hubieron muchos casos anteriormente que se lograron reabrir cuando el MPP se eliminó y ahora esa va a ser la misma situación. Bueno, y esta es una recomendación que debemos reiterarle a los familiares de esa gente que está entrando porque los que vienen pues tienen ya algún tío, un primo, madre, padre que está en esta. Hay que buscar ayuda legal porque es un error buscar a un para legal y, bueno, definitivamente van a revisar y va a ser como siempre ha sido el sistema migratorio estadounidense. ¿Qué consejo le daría usted a esa gente? Bueno, sobre todo es muy importante que hay que tener en cuenta que la política y el procesamiento de asilo no ha cambiado, que de hecho se anunció recientemente que en el verano se va a comenzar a procesar los asilos en la frontera de manera diferente, que se van a hacer filtros de entrevistas de miedo creíble, las personas tienen que estar preparadas para poder demostrar y poder pasar ese filtro demostrando que fueron perseguidos, ya sea por cuestión de opinión política, de persecución por raza, por religión, por orientación sexual, etc. La ley de asilo no ha cambiado, la única victoria en este sentido fue que aquellas personas que ahora logren calificar y logren pasar ese filtro de miedo creíble, pues van a tener chance de esperar ese juicio de asilo dentro de Estados Unidos. Fíjense, quiero hacerle esta pregunta porque me llama poderosamente la atención cuando como venezolano me llaman algunos coterráneos por estos que están cruzando la frontera y yo les digo, tienen que tener mucho cuidado con las declaraciones que están haciendo incluso a los medios, a los networks, porque muchos buscando una mejor vida, voy a trabajar para mandarle dinero y eso no es el asilo político. ¿Puedes reiterar un poco la figura, qué significa esta figura del asilo político? Sí, primero que todo es muy importante que llegar a cualquier país, precisamente a Estados Unidos, en busca de una vida mejor o huyendo de una situación económica precaria, no califica a nadie para un caso de asilo. Por lo tanto, aquella persona que va a calificar para un caso de asilo y que va a calificar para ser escuchada, ya sea por un oficial de asilo o un juez, es aquella que haya sido perseguida y dañada por opinión política en contra de su gobierno, por persecución por su raza, persecución por la religión que practica, persecución por su nacionalidad, hay personas que son perseguidas porque tienen una nacionalidad diferente a la del país donde viven, por ejemplo, persecución por pertenecer a un grupo social determinado, y un ejemplo lo pongo brevemente, es aquellas personas que salen huyendo, por ejemplo, del Triángulo del Sur, de Guatemala, Honduras, El Salvador, por razón de que son perseguidos, amenazados y muchas veces los familiares matados por las bandas criminales como la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, y que no reciben protección de su gobierno. Muchísimas gracias, abogada, interesante estas aclaratorias y recordatorios también a nuestra gente. Vamos nosotros a seguir con más por ahora. Gracias, buenas tardes. Bueno, y ya hay cuatro detenidos por la muerte de 53 migrantes, hablando de este tema, en un camión en San Antonio. El conductor...